Mami, ya me cansé, se me ocurrió una travesía El primo me llamó de Nueva York, que hay una vía Que todo va a estar bien, sonó como una profecía Me tiré a buscar el mal, vete de una vez pa'l otro día Vuelo de ida y vuelta, pero no vengo de vuelta La vuelta es México y tengo que corona la vuelta Vendanto, vendanto, ya el pretamita ni me preta Ya tengo que apurarme, que la situación se aprieta No quiero que me velen en el camino de Belén No me monto en la bestia porque el diablo guía el tren Ni cuento con el sueño americano, ahí se fue Va, tírame por lancha pa' evítamelo reten Ya yo me la escapé, tigre con fiche y la borré Gobierno viene y van y el fucking cambio no se ve Tengo uno de tres años y otro que me van a hacer Dime qué diablo tú crees que puedo hacer Buscame, tírame pa'l norte y con todo liquidame Con el mismo sistema del gimme, gimme, dame, dame Mami, espero que en esto me ame Que nunca te me mire, cuando regrese nadie va a llegarme Cuida a mis hijos y ora por mí Madre, te amo, no llores por mí Que en este camino solo pienso en ti Que la muerte de hoy es se cuida de mí Cuida a mis hijos y ora por mí Madre, te amo, no llores por mí Que en este camino solo pienso en ti Que la muerte de hoy es se cuida de mí Aterrizo en Panamá, ahora inmigración me pide más Voy a tener que cuadrar aunque me vaya de cuadra Ahora pa' Guatemala que estoy un poco más mala Porque hay que recuperar lo que acabo de gastar En camino estaba chula que el coyote me espera A tiempo de Dios no me puedo desesperar Y después para el DF aunque no quede más jefe Hay que llamar el primo pa' más jefe Usted mi pastor sabe que tengo que cruzar Ya lo jugué todo, casi no me queda nada Espero que escuche la oración de mi mamá Que esa mujer no aguanta que su hijo vaya a fallar El cartel quiere el dinero, yo quiero cruzar primero Mientras él me dice no, güey, aquí nadie cambiará el juego No pierdo la fe, tengo que jocirte dinero Papá, Dios, si usted me cruza, juró que será el más bueno Cuida a mis hijos y ora por mí Madre, te amo, no llores por mí Que en este camino solo pienso en ti Que la muerte de hoy es se cuida de mí Cuida a mis hijos y ora por mí Madre, te amo, no llores por mí Que en este camino solo pienso en ti Que la muerte de hoy es se cuida de mí Mi familia, pueden mandarme el pasaje que estoy quedé en la frontera aquí De México, de México, de Estados Unidos No nos están dando ni agua ni comida Estamos quedando que me manden el pasaje Bendita, por favor, mande tu abujá La puerta de Estados Unidos es un país No quedamos en un país ajeno Nos estamos muriendo de afro y de frío aquí Bendita, por favor, mande tu abujá Sonico Amén Amén Amén